¡Suscríbete al canal! Voy a pegar un tiro Tarjeto Cárdenas Hola y adiós Dame la llavecita Dame la tarjeta Vale, tarjeta de acceso Podemos entrar en esta sala ¿Qué puedo hacer en esta sala? No lo sé Vale, coge la tarjeta de acceso a la norte Y he visto que por aquí abajo Se podía ir, claro Toma la llave aquí Y para adentro Hoy pasaré a la historia como la persona Que mató a los asesinos del 67 Y a los de la moral ¡Cállate! ¿Es esta de aquí dentro que está hablando, no? Es ella, la... La almirante Benitez Bueno, almirante Benitez Vamos a intentar Abre mi celda Puedes hacerlo en la sala de control No sobreviviré aquí Vale, vale Espérate que entro en la sala de control, ¿no? A ver cómo consigo entrar yo aquí Ah, por aquí ya está Ah, claro, se han ido Claro ¿Cómo abro la puerta por la que entró Benitez? Eh, no lo sé Pero esto creo que es Orea para las celdas, ¿no? ¡Adelante! ¿Qué era esas ratas y aranas? Van a morir Igual que tú Bueno, bueno Ya veremos ¿Creencieron que no estaban listas para un ataque como este? ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, no sé si estaban listas o no Pero De momento No nos está saliendo mal ¿Qué tal vamos aquí dentro? Venga, venga, venga No, no, no Con el pilotecneo, con el pilotecneo Venga, asómate Venga Uno Y dos Madre mía, lo hemos desinterado ¿Eh? Para que vuelvas a por más Eh... Vale No parece que queda nadie más Venga, vamos a medicinas Tenemos tarjeta de acceso al Alasur Claro, que seguramente lo he llevado a este al que he matado que lo he desintegrado Por eso me lo han dado directamente Eh, ¿y ahora qué puedo hacer aquí? No sé por qué me está marcando ahí si a mí no tengo nada que hacer Mira, aquí los prisioneros Bonilla, civil acusado de robo Un guerrillero Y otro guerrillero Beltrán y Luña Vale, esto es para ir al Alasur Tiene avión Hola, buenas tardes Yo voy a coger por aquí recursos, vale Voy a coger cositas Y... Ojo, creo que aquí están ¿Este es el jorron? ¿Qué carajo? Justo a tiempo ¿Este hay yelena? Ya casi atrapamos a Benítez Listo es mi segundo nombre No debería ser Estoy listo Deja de juntarte tanto con el tigre Venga Sí, Benítez Te está saliendo muy bien el plan, ¿eh? Benítez, por lo que veo Vale, vale, vale Pide, pide refuerzos, pide refuerzos A ver, a ver, a ver Vamos a currarnos un poco Yo he venido yo aquí muy arriba, ¿eh? Yendo aquí a tope A ver, por ahí viene uno Venga, venga, venga Venga Hay más, hay más arriba ¿Qué me ves aquí? ¿Esto a dónde va, tío? Que no paran de bajar No sé a dónde va, pero Creo que voy a darle aquí tremenda vuelta Y nos vamos a parar por aquí Venga, ¿qué más me da? ¿Qué más me da? Venga, fuera ¿Para qué? Caen todos, caen todos De pocos tiros, ¿eh? En la cabeza con el fósil ¿Y eso qué? Y eso que no es uno de los mejores, ¿eh? Es que Llevo armas muy preparadas para el sigilo Pero no para estas cosas, ¿eh? Porque la metralladora Es que lo que he dicho La metralladora no está mal Pero, pero, nada Prefiero un fósil Prefiero un fósil, tío La precisión del fósil No te la da ninguna metralladora Y la velocidad La velocidad te la puede dar un subfósil Pero Podríamos probar algún subfósil, ¿eh? Podríamos probarlo A ver, ¿por aquí hay? Un armado El florecer Un revólver Y esto es un... Sí, sí, sí Esto es un... Lo que voy a hacer era un tanque Ahí plantado Cañón de un tanque ¿Aquí podemos entrar? No crees que un tanque sea suficiente Vale, pues mira Pues el cañón es utilizado aquí para algo Vale Venga, venga, venga Seguirá el cañón Vale Necesitamos los cañones para abrir las puertas Ah, que los cañones los van a hackear Vale, vale Mientras hackeáis o no Yo voy aquí usándolo para Para reventar a esa gente Pero vamos, que el cañón yo ya lo he subido a este Y... Y disparando dos o tres veces con este Podríamos haber abierto ya Que va, 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 va Que están viniendo, que están viniendo por allá arriba Venga, hasta luego Viene más, viene más Que cargue, que cargue un poco Que cargue un poco Vale, ahí está Venga, venga, que venga Que venga Vale, vale Hackeo el 40% 40% de hackeo Vale, este ¿Qué hace este? Espera Espera ahí, en cuanto pueda, en cuanto pueda Aquí, 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 aquí Ya, 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 ya Que viene el gol de los zocotes ¿Vale? ¿Sí que vivos? Hola Dani, hazlo Sí, sí, sí Lo hago, lo hago Lo hago, lo hago, lo hago Mira, aquí vienen más Aquí vienen más Venga 60 y pico 60 y pico por ciento ya Esperamos a que suban Y ahí Lo tenemos Uf Pues no sé si lo tenemos, eh Yo creo que es una Para nada Este sí Una aquí despejada Perfecto Vamos Suben más Suben varios más Vamos a esperar a que cargue esto Esperamos, esperamos Esperamos, esperamos Esperamos, esperamos Y cuando sea aquí Cuando sea aquí Cuando sea aquí Bueno Pues al menos mato a este Ojo, son cuatro Son cuatro Y ahora son cero Ah, está ya hackeado esto, eh Esto está ya listo, eh Ahí está, cien por cien, ¿no? Cien por cien ¿Estamos? Debería de bastar con una descarga de cañón Joder Es que eso Eso lo he hecho yo hace media hora También te digo, eh Voy a dispararle con esto Vamos a dispararle en cuanto esté ¿Vale? ¡Oh, almirante Benítez! ¿Qué está pasando? Hora de zanjar esto Vamos Hora de zanjar esto Hostia, es que ha pasado, ha pasado, ha pasado Está disparando con un mortero Está disparando con un mortero, tío Hola Venga, almirante Benítez Madre mía, que tenía aquí un rehén No lo sabía Venga, almirante Benítez Venga ¿Qué ha pasado? Adiós Benítez Adiós Benítez Oh, ha molado, ha molado esto, eh Ha estado top, eh Ha estado muy top Me ha gustado, eh Diría que más que el de José Castillo ¡Maldita Benítez! No podría haberlo hecho sentido No deberían hacer eso Deberías bajarla ¿Por qué? La perra se lo merece Mataste a una soldada Bien, porque El problema con los soldados es que siempre llegan más Sí, mamá Mismos errores Nuevos rostros ¿Te molesta que la revolución vino y se fue y tú solo conseguiste una maldita montaña? Disfruta tu trofeo La reserva privada de Benítez Salud ¡Basta de fotos! Victoria, Dani Creí que era bebé tigre No Dani Rojas será más grande que el tigre ¿Sabes por qué? Tu maldita guerra terminará ¡Viva la moral! ¡Sí! ¡Viva la moral! ¡Viva la moral! Y muerta Benítez Eh, Lucky Mama no estaba muy convencida, eh No estaba muy convencida, eh A ver qué cuenta Anton Y el señor McKay ¿Cómo verás, señor McKay? Todo está bajo control Una buena amenaza, me encanta ¿Son culpables? ¿Y qué importa? La almirante era una cordera No tenía lo necesario Para lidiar con terroristas Me gustaría que consideraras expandir tus operaciones ¿Eres una leyenda? Abre la celda Con todo respeto, el presidente... ¡Ábrela! Luchaste con Santos Espinosa En la revolución del 67 Conduje un tanque hacia las puertas del Capitolio En la batalla de Esperanza Estaba ahí cuando atacamos a tu abuelo Lo vi morir ¿Por qué lo odiabas? Lo que han hecho los castillos por Yara Es joder nuestra tierra Y tú harás lo mismo, Sinao No lo sabes ¡Lo sé! Si me quitaras estas cadenas Pondría mis manos alrededor de tu cuello Y salvaré a Yara de otro castillo O podrías hacerle un favor a tu país Y suicidarte Haré que alguien te revise, mi hijo No es mía Uff Yo creo que Diego Yo creo que Diego está ahí con el padre y tal Pero que no quiere seguir su misma historia, ¿no? Creo yo Opinión Yo creo que Diego quiere Que va a Yara A otra cosa, ¿no? Y quiere acabar con todo esto Pero, claro Lo ha calentado El otro lo ha calentado Y claro Pues ha acabado con el hocico caliente La leyenda Bueno Bueno No ha estado mal, ¿no? Vamos a decir que no ha estado mal Pero Diego Es lo que digo Yo creo que Eso significa que ya no desaparecerán las familias en la noche ¡Dani! ¿Sí a celebrar que nos jodimos a la marina de Castillo? Porque yo sí Aún no Pero siento que debería hacerlo ¡Sí, coño! Está decidido, Dani Ven a beber conmigo a Chuchis Es un bar al oeste de la bahía Concepción Y al norte del gran hotel Caballero De acuerdo, Yelena Ese es un golpe muy duro para la fuerza militar A ver, a ver Vamos a ver Pero tú Pero tú ¿Qué estás haciendo? ¿Tú qué estás haciendo? ¿Tú por qué estás aquí a la entrada a la ciudad? ¿Eh? ¿Tú por qué estás aquí a la entrada a la ciudad? Anda 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 y tira Anda y tira Déjame el coche Anda Déjame el coche también Que no tengo yo el coche aquí Y nos vamos a ir con esto en un momentito Pero puedo entregar esto en un punto de recogida No es el momento Pero ya recogeré alguno Ya recogeré alguno Bueno, pues nada Vámonos A donde tenemos que ir Que es a ese punto de misión A hablar con Yelena A ver cómo cuenta Yelena No sé, supongo que ahora el objetivo Evidentemente es McKay Una vez hemos acabado con el almirante Benítez Esta zona, ya veis Tiene dos Jefes, digamos Podríamos llamarlos así, ¿no? En el anterior de los monteros solo estaba José Castillo Y ahí está el almirante Benítez Y ahí está El McKay este Steven McKay ¿Qué se llama? No sé Aquí hay algo Aquí hay algo Aquí hay un montón de recursos Por lo que veo A ver, vamos a ponernos a A nuestro amigo Chorizo Chorizo Que aparezca por aquí Que aparezca por aquí Que ya sabéis que es Chorizo Nos Identifica Botín Y aquí está esto Esto va a ser un omuleto O algo de eso Efectivamente Mensaje en una botella Vale, queda mucho para llegar al punto 192 metros Pues nada Cochecito Me encantaría Encontrar Los demás acompañantes Hay uno por lo visto En la finca Álvarez No sé si con los Álvarez Hemos hablado antes para Para el tema de emboscada Al convoy No es posible Es posible que sí Y No sé si tengo que ir otra vez A hablar con ellos Obrar alguna misión O algo Pero supuestamente ellos Me dan un gallo Un gallo acompañante No sé que Que podrá hacer el gallo Pero Pero habría que ir a A echar un vistazo A ver, ¿puedo identificar este coche? Sí Vamos a escanearlo Y me llevo la pintura Vale Ahora está disponible este coche Vale, ¿ves? Ahí está Conseguimos el vehículo Y damos la pintura Y eso Tenemos que hablar Tenemos que hablar Sí, pues deja el móvil, ¿no? Venga, no vamos a hablar Pero deja el móvil Los ancianos no dejan de hablar De sus días de gloria Ya envejecí 30 años aquí Vámonos Haremos las cosas por nuestra cuenta Necesitamos a Honron Está en la casa en la playa Conduciré Vale Es una misión para irse de fiesta Simplemente No me parece mal, ¿eh? No me parece mal, ¿eh? Aquí ir de fiesta Sí, sí Está claro que hay que ir de fiesta De vez en cuando Pero es una misión para irse de fiesta Estoy flipando Ojalá un videojuego en el que Tengas que ir de fiesta Un videojuego que consiste en irte de fiesta ¿Os imagináis? Que tengan licencias Para poner música actual, ¿no? Que toman ahí Increíble eso Igual se me está yendo un poco la cabeza Vale, no me lo tengáis en cuenta Vale, subamos aquí al coche de... De Jelena ¿Me subo atrás? Venga, pues atrás Venga, venga Me pongo yo adelante Hostia, pero Buenísimo el comentario de que Puedes ir en el asiento del copiloto, ¿eh? Si te subes atrás Buenísimo, tío Entregaría a todos los parias de el este Es broma, ¿verdad? Es el bien mayor, Dani ¿Qué? ¿No vas a sacrificarte por el bien de Yara? Coño Estás jugando conmigo Claro que sí Carajo, tranquilosa que van Primero entregaría a Lorenzo ¿A dónde vamos? Primero con Conron Luego a nuestra isla Podemos regresar ahí Ahora que Benítez está muerto ¿Tienen una isla? Era donde pasábamos el tiempo Nos reuníamos y llovíamos Yo iba a estudiar ¡Qué buena mezcla! Conron y su hermano me lo enseñaron ¿Conron tiene un hermano? Sí Él y yo Tuvimos algo ¡Uh! ¿Dónde está? Cositas, ¿eh? Ya llegamos Ya llegamos Vale, yo voy a coger lo que hay aquí Acabo de oír que el almirante Benítez murió No puedo creerlo Sí, sí, pues escrírtelo No, nadie es invencible Si le pegas un tiro a la cabeza No va a sobrevivir Está esperando en casa alejada Voy a la fiesta en Isla de Reina ¿Vamos? ¿Era? Sí, sí Vamos Pues hay que irse a Isla de la Reina Ahí está donde está en el mapa Tic-tac Tic-tac A ver Sin tic-tac, por favor Ah, joder Había una isla aquí Pues ni la había visto Vale, es una isla para irse de fiesta Me encanta la isla esta Isla de la Reina Yelena dice que ella iba a estudiar Bueno Vamos a dejarla ahí, Yelena Vamos a dejarla ahí Vamos a ir a Isla de la Reina A ver qué está montando aquí Espero que no se haga la trampa No creo, ¿no? Ah, no creo, no creo No tendría sentido que fuese la trampa ¿No? ¿Es que han dejado caer la duda ahí Mientras íbamos en el coche? Ah, no, no ¿Qué ganaría vendiéndome a mí ahora? ¿Hola? Oye, Yelena viene lenta, ¿eh? ¿Hola? ¿Cómo? Yelena viene ahí atrás, ¿no? De repente aparece aquí Vale ¿Vamos? Vamos, vamos a la fiesta ¿Dónde está la fiesta aquí? ¿Esta es la fiesta? ¿Dónde está la gente? Pero, pero ¿dónde está la gente? ¿Dónde está la fiesta aquí? ¿Qué fiesta es esta? ¿Qué es esto? Mira aquí está Fanron Hola Yelena Yelena Eres malísima Cállate Estaba estudiando Mientras tú solo jugabas Oye Lo que cuenta es el intento ¿Y tú quién eres? ¿La maldita ONU? Le daremos un trofeo a Dani Por intentarlo ¿Qué sigue ahora? ¿Será Yelena fiestera O Yelena wiki? Jódete ¿Traerás la parrilla? Sabes que no me gusta usar eso Los animales también tienen cerebro ¿Sabías que los delfines Pueden usar herramientas? Dios Por un hermoso segundo Olvidé que eres vegana ¿Puedes decirle a Dani ¿Dónde está la parrilla? Sí, sí Monstruo Dani Toma eso Te diré dónde está la carne Y el pescado para cocinar A mí no me está mirando Para el bien de tu alma Consigo una parrilla para Orokoa Y comida para Orokoa ¿Estás vacilando? Parece que Honrol sabe dónde está Mostraré dónde está la parrilla Sí Acá Camina conmigo Sí, sí En serio Vamos a preparar una fiesta Pero Pero veo que aquí la gente es muy lenta Aquí las cosas más rápidas Por favor Mira el ritmo que va Oye, oye Un poquito de actividad No hay mosquitos Te vas a dormir Caminando a esa velocidad Aquí están con la musiquita y tal Pero No hay gente ¿Sabes qué? ¿Le agradas a Yelena? A todos nosotros Deberías unirte a la moral Estoy bien con libertad Honrol ¿Tú ves crees que solo habla? Pero Clara García me recibió cuando yo no tenía nada A nadie No estaría aquí de no ser por ella Eso me recuerda a la maldita parrilla ¿Qué? Fue cuando empezó la moral Moríamos de hambre Tras un bello día de lucha Matamos a cien soldados Y todos los días matan a cien soldados Se los jodieron Como sea Por aquí El punto es que Volvimos para celebrar Todos lanzaban carne a la parrilla Y Les dije que hicieran lugar Para los vegetales Y todos empezaron a burlar De mi veganismo Sí Yo también Me reiría Pero si me dicen demasiadas veces Come del maldito arroz Con puerco, jonrón Enloquezco Un poquito Lo tendré en cuenta Ja Quedas advertido En fin Estaba molesta Mi hermano mayor Gerardo Vio que me molestaban Y Empureció Gerardo Gerardo piqué Pero la tomó con las manos Con la carne aún Asándose Y la arrojó al océano Todos querían matarme Gerardo se puso de pie Como lo hace un buen hermano mayor Siempre me apoyó Cuando nadie más lo hacía Murió como una semana Después de eso Lo extraño mucho Lo siento, jonrón Pero seguro le alegra Que acabáramos con Benítez Gerardo hubiera querido Estar en esta fiesta Solía decir No estamos aquí Para sentirnos de la mierda Vinimos a borrar el pasado Y beber por el futuro Y a comer nuestros vegetales ¿No? Exacto, Dani La parrilla está por allá Cuidado con los tiburones ¿Cómo? Está en el agua Si, aquí está Aquí está Mientras me ataca un tiburón Venga, venga, Dani Sales al agua Sales al agua Chorizo, chorizo Sal de ahí Sal de ahí Que tiburones Anda A ver No, no veo Así superficialmente No los encuentro Vale, vamos a poner La parrilla en el fuego Y necesito comida No sé dónde encontrar comida Para la barbacoa Yelena sabe dónde encontrarlo Un poco A ver, Yelena, cuéntame Sígueme Te sigo A ver, ¿dónde ha guardado Esa botella? Bueno También ha desaparecido La botella Te mostraré dónde encontrar Buenas presas Solo debes indicarme La dirección correcta Esta isla me recuerda Mucho a Gerardo ¿El hermano de Honron? Sí ¿Qué pasó con él? Cuando la moral empezó Honron y Gerardo Eran muy temerarios Los dos hicieron destrozos Tomaron un puesto de control Y los arrestaron Quise sobornar a los guardias Para que los liberaran Pero Solo podían sacar a uno Y debía elegir Mi corazón decía Elige a Gerardo No, pero Honron es la mejor guerrillera que tenemos ¿Elegiste a Honron sobre tu novio? Sí Tenía un plan para el día siguiente Íbamos a rescatarlo Pero Benítez ejecutó a todos los prisioneros como castigo por la liberación de Honron Ah, por favor Ok El hermano de Honron Seguimos a Gerardo Lo colgaron en la puerta Venga Pienso en mi elección de ese día Y la verdad es que Si tuviera que repetirla Elegiría a Honron Es lo correcto Es solo que Bueno, ya sabes Solo una persona es responsable de la muerte de Gerardo Y Elena Y ese es Castillo Gracias, Dani Pero no sé con el don de detectar mentiras. En la revolución todos somos culpables, solo que unos más que otros. Creo que libertad tiene un poco más de fe en la humanidad. Y es por eso que nunca me muestro. Mira, hay cocodrilos y peces de este lado de la isla. Bueno, yo ya he cogido un montón de zanahorias, ¿eh? Conejita con ron. De acuerdo, Yelena. Necesito un minuto a solas. Ah, que esta es la tumba de... Esta es la tumba de tu coleguita, ¿no? Vale, necesito cocodrilos y peces. Zona de pesca y peces loros. ¿Está aquí ahora mismo hablándole a la tumba? Yo esto de hablarle a la tumba nunca lo he entendido. Tampoco he tenido yo ninguna pérdida así como para ponerme a hablarle a una tumba. Pero... No sé. No me ha dado a mí nunca por eso. Vale, necesito... Necesito ponerme un arco. Necesito ponerme un arco. Necesito ponerme un arco... O el lanzaclavos, pero creo que el arco va a ser mejor, ¿no? A ver. El arco tiene más años, ¿no? Tiene bastante más, ¿no? El arco tiene bastante más años. Este también está bastante mejor. Vale, pues vamos a ponernos esto, sí. Vamos a ponernos este arco especial. ¿Es la primera vez que voy a utilizar el arco en este Farcray? La verdad que Farcray es un juego muy de arcos, ¿eh? Pero... Pero en este no había utilizado todavía. Vale. No te voy a ir muy lejos. Tío, en serio. Podría darle a este cojodrilo, por favor. Pero ¿dónde está yendo el tiro, tío? La flecha. No estoy midiendo la altura de la flecha. Está yendo más alto de lo que... Es que está yendo la flecha más alta de lo que... Lo que creo que debería. ¡Suscríbete al canal!